Buenas noches, continúan ocurriendo algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que han llegado a ser fuertes en algunas localidades como ocurrió en Júcar, Oceo de Ávila. Y se puede apreciar en las imágenes de satélite la actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas a lo largo de todo nuestro país, que ha ocurrido principalmente hacia zonas del interior y sur en horas de la tarde y hasta horas de la noche. Por eso se pronostica para mañana un amanecer con poca nubosidad en gran parte del territorio, solo estará parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte y por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más numerosos desde La Habana hasta la provincia de Granma y serán más aislados en el resto de nuestro país. En cuanto a las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada tendrán valores de 22 y hasta 25 grados Celsius y las máximas por la tarde con otro día cálido estarán entre 32 y 35 grados. Los vientos serán variables débiles y en zonas de la costa norte soplarán del nordeste al este en horas de la tarde con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y en la costa norte occidental en horas de la tarde, mar tranquila en el resto de nuestros litorales. Para los próximos tres días se pronostica poca variación en las condiciones meteorológicas, continúan los chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde y también las temperaturas extremas elevadas y con poca variación. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.